Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo un nuevo shot llamado Gambia, espero les guste y para eso vamos a comenzar Este shot está enfocado en el país de Gambia por sus tres colores que hacen su bandera Primer color o primer ingrediente agregaremos granadina y agregaremos 10 mililitros de granadina Y después agregaremos 15 mililitros de curazao, licor de naranja Recuerden que para agregar de esta manera podemos utilizar nuestra cuchara bar, de esta manera agregaremos nuestro curazao Después agregaremos 15 mililitros de vodka más 5 mililitros de licor de melón De esta manera también agregaré una gotita de colorante para poder hacer el color más fuerte Si ustedes no cuentan con colorante pueden agregar un poquito más de licor de melón Una vez que tengamos nuestros ingredientes listos yo agregaré en una jarra para poder hacerlo aún más fácil Y también les recuerdo que si les está gustando este vídeo los invito a que se suscriban a mi canal Le den a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos Y de esta manera iremos agregando nuestro licor de melón con el vodka También les recuerdo que pueden ayudarse con su cuchara bar De esta manera iremos notando que nuestro shot ya está quedando con estos tres colores Y bien amigos así nos ha quedado nuestro shot Espero les haya gustado y si fue así los invito a que se suscriban a mi canal Le den a la campanita, compartan esta receta, regálenme un like y nos vemos hasta la próxima Notí, nada Com ain't No Sólo No No mentions